Acabo de interponer aquí en la Procuraduría una queja disciplinaria en contra de la Ministra del Transporte, la doctora Orozco, que puede ir desde una amonestación hasta una destitución si así lo juzga la Procuraduría. Y tiene que ver con que ella ha violado la Ley 1437, que le prohíbe de manera expresa haber actuado en asuntos relativos al Banco de Bogotá y al Banco de Occidente, porque esos bancos fueron parte de sus clientes, de una empresa de la que ella es propietaria, R.I.O., y de la que fue representante legal hasta el 19 de julio del año pasado. Le estaba prohibido haber actuado en todos estos asuntos, pero esto además tiene un par de agravantes. Es que entre lo que intentó hacer fue regalarles a los bancos del escándalo de corrupción de Odebrecht, Aval regalarles un billón de pesos y parte de esa plata va precisamente para esos bancos que fueron clientes, repito, sobre los que no podía tomar ninguna decisión. Y además también pedimos que se investigue por qué ella anduvo por todas partes declarando a esos bancos como terceros de buena fe. Cuando están involucrados, el grupo Aval está involucrado en todo este escándalo de corrupción, pero es que ella además no tiene potestad para declarar tercero de buena fe a nadie. Entonces aquí lo que está evidente es que ella actuó en beneficio de sus clientes, violando las leyes de la República y eso debe ser investigado y sancionado por la Procuraduría. Gracias.